Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy estamos desde el World Camp Bogotá 2018. Estamos en el teatro Julio Martínez, cerca de las instalaciones del portal Usme. Estamos corriendo para poder iniciar el evento y si alcanzas a llegar te esperamos aquí para hablar de Persuade, Enamora y Vende, que es el tema que voy a contar el día de hoy, la historia del día de hoy, precisamente sobre cómo contar las historias en la web. Muchas gracias, te esperamos. Teatro Julio Martínez, portal Usme. Chao, chao.